Entrada. Voy a sacarte de ahí. Cuando tú me digas. Joder. Sin movimientos bruscos. No sé qué efectos secundarios genera este procedimiento. Es la primera vez que se hace. ¿Cómo te sientes? Noto una quemazón dentro de la cabeza. Como si me ardiera. No me sorprende. Hemos descompuesto todas tus sinapsis cerebrales para conectarlas a otra persona y a continuación recomponerlas. Mientras te hacía volver, te inyecté un estimulante potente. Así será todo más fácil. ¿Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro? Hay más de una persona que tiene información del instituto. Virgil, el científico que huyó. No sabía que hubiera científicos desertores del instituto. Eso lo cambia todo. Podría responder a todas nuestras preguntas. Según el recuerdo, ¿dónde estaba? ¿En el mar resplandeciente? No es posible. Nadie se la jugaría para ir allí. Ni para esconderse. Por eso está allí. Para que el instituto se piense dos veces lo de ir a por él. Pues claro. Utiliza la radiación del mar resplandeciente como escudo o capa. La aprovecha para quitárselos de encima. Si Virgil ha encontrado el modo de sobrevivir, tendrás que hacer lo mismo si quieres seguirlo. Iré en pelotas y cruzaré los dedos por si consigo superpoderes. Sé que bromeas, pero como doctora me siento obligada a recordarte que si te expones a la radiación sin protección, morirás. Caputo. Así que asegúrate de encontrar el modo de salir de tu vida. Lo tienes justo al lado. Y buena suerte. Por cierto, primero desconecté al señor Valentine. Mientras te despertabas, retiré el implante. Te está esperando arriba. No, no, no. Aparecemos más. Nick. Espero que encontraras lo que buscabas en mi cabeza. Tenías razón. Tenía que haberte matado mientras estabas en la nevera. ¿Empezamos el segundo asalto? Venga. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Espera. ¿Me estabas tomando el pelo? A ti siempre te quedará la duda. Y solo yo y los recuerdos de Kellogg lo sabremos. Bueno, estoy bien. Así que vámonos. Tenemos que ir al mar resplandeciente. ¿Algún consejo? Soy un synth. Soy un synth. Tenemos que ir a laoológica. Tenemos que volver a la ucina cuanto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé quién formará la hermandad del acero, pero no me trago eso de que vienen en Son de Paz. Qué bien que haces, en verdad. Qué pip boy más chulo, hermano. Consérvalo. ¡Suscríbete al canal! Lo peor es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego de cobertura! ¿Dónde está ese cabrón? ¡Dispersaos! ¡Encontradlos! ¡Almasacradlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué falda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo muchos Servos, tío ¿Suscríbete? Solo quiero cambiar unas cosas Espero que esta baliza sea lo único que necesitemos para encontrar al mecanismo No me puedo creer que tú y Preston dejaréis morir así a Mamá Mercy Deberíais haberla detenido No he reparado No he reparado No he reparado No he reparado Vale no, en efecto cualquier cosa que tal va aquí No he reparado No he reparado No he reparado Claro No he reparado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.